En Toropets, en la región de Teber, Ucrania, había bombardeado masivamente con drones que fueron imperceptibles para las baterías de la defensa aérea de Rusia o antiaérea de Rusia. Pues esta ciudad que se encuentra, algunos medios dicen a 380 kilómetros de la frontera con Ucrania, otros dicen 480 kilómetros, otros dicen 500 kilómetros adentro. Y cuando estaban en Ucrania insistiendo que les permitieran utilizar misiles balísticos para alcanzar bases militares estratégicas, más allá de los 300 kilómetros, pues nos encontramos con esto. Esta imagen estuvo circulando en diferentes redes sociales, no las dimos por buenas hasta que la confirmaran fuentes serias, diversas, variadas y hasta que lo reconocieran los medios de comunicación. En Rusia hay cierta prudencia, cierta secrecía, el único que ha informado es la agencia de noticias TAS, pero por ejemplo RT no ha dicho nada, Sputnik tampoco ha dicho gran cosa. Así que las fuentes que vamos a revisar son fuentes occidentales. Entonces, claro, con la debida precaución de que sabemos que en las fuentes occidentales hay hambre y se confunde el deseo con la realidad. Hay hambre de decir que con este gran ataque a este lugar, Toropets, en donde prácticamente había toneladas y toneladas y toneladas de armas de alto calibre, de gran calado, y que incluso parecía, decían que hasta una arma nuclear pequeña había sido detonada por estos drones en este gran centro logístico almacenamiento de armas. Y además, una cosa es la superficie y la otra cosa es la parte que se encuentra en búnkeres de manera subterránea, que se supone que están hechos a prueba de armas nucleares, se levantó un hongo y hay dos enfoques. Está el enfoque que dice que sí fue un arma nuclear pequeña la que se destruyó y que generó ese hongo que se ve, y está el otro enfoque que dice no, no es ningún arma nuclear, sino la concentración de grandes cantidades de armamento y municiones almacenados ahí, que incluso sacudieron la tierra, generaron un terremoto de 2.8 grados en la escala de Richter, y por eso el gobierno de Rusia, pues evacuó, evacuó la región de inmediato. Y entonces, uno diría, o el ejército de Ucrania es verdaderamente increíble y sorprendente, como la prensa occidental nos quiere hacer creer, o la OTAN ha entrado directamente a hacerse cargo, ya no solamente entrenando soldados ucranianos, pilotos ucranianos, enseñándoles a manejar las armas de largo alcance que les proveen, sino directamente operando estos drones, con los cuales, pues, Ucrania no tiene la tecnología ni la capacidad para hacerlo por sí sola. Y esto Putin había advertido recientemente, Putin había advertido que debido a que Ucrania no tenía la capacidad para atacar a Rusia en estas proporciones y en estas dimensiones, dice, cambiaría la naturaleza del conflicto. Ahora, la OTAN no ha reconocido nada, ni lo van a reconocer. Bueno, miren, Israel, descaradamente, todavía no reconoce el ataque con los vipers al Hezbollah en el Líbano. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano. Pero un ataque de estas dimensiones, Ucrania por sí sola no sería capaz de llevarla a cabo. Y casualmente, ahora que Rusia ha estado avanzando en las últimas dos semanas que aquí lo hemos estado documentando, ha estado avanzando o ha estado expulsando paulatinamente a las tropas ucranianas de Kurgs. Ya van casi 13.500 muertos o 13.500 bajas del ejército ucraniano en Kurgs. Están cerrándoles el espacio, la pinza. Ahí, Ucrania sacrificó una cantidad de hombres impresionantes a los que había sacado del frente de Pokrovs, en donde Rusia sigue avanzando, de acuerdo a información del Centro para el Estudio de la Guerra, del Instituto para el Estudio de la Guerra. Y también, ojo, en la región de Ugledar y Yuliane Perche, en la parte sur de Pokrovs, en donde prácticamente, y Ukrainski, en donde prácticamente Ucrania ha perdido un gran centro urbano. Bueno, pues a la desesperada lanzan este misilazo con drones, valga la redundancia, nada más que eso de misilazo suena como más fuerte, más proporcional a lo que estamos observando. Lejos de la frontera, lejos de la frontera, sorprendió a los rusos con drones que evitaron en todo momento ser observados por los radares. Y me parece que, pues, esto ha rebasado todas las líneas rojas. Cabe señalar, pues, que Ucrania ha recurrido a sus drones para golpear duro a Rusia, con apoyo, por supuesto, de Occidente, y que este almacén fue, pues, blanco de ataque, de este ataque masivo, que tenía munición y bombas aéreas en esta ciudad de Toporets, en la región de Teber, al noroeste de Rusia. Observando diferentes fuentes, por ejemplo, ucranianas y otras rusas, dicen que se trató de una operación conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania, la inteligencia militar de Kiev y las fuerzas especiales del ejército, y aquí nada más les hace falta, porque eso que se los crea su abuela, mencionar a la OTAN. Pero obviamente, si la mencionan, entonces la OTAN ya sabe lo que podría pasar. Y esto, miren, la verdad es que es desesperante, porque por un lado, imagínense Rusia aguantando, 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 a sabiendas de que efectivamente, tanto en esto, como en la parte, pues, literalmente, en la parte de el Nord Stream, pues que Ucrania no lo pudo haber hecho solo. Lo tiene que haber aprobado Estados Unidos, y eso obligaría a Rusia a responder contra países de la OTAN, pero ya sabemos el desenlace. pero en el occidente colectivo estamos gobernados por psicópatas que a toda costa quieren una guerra nuclear en contra de Rusia, a toda costa quieren la guerra nuclear contra Rusia, diciendo que Rusia no se atreve porque no puede, y que si a duras penas puede avanzar humildemente en algunos centímetros cuadrados, así lo dicen, de esa manera se burlan, en Ucrania, que es un país de lo más pobretón, cuando en este momento Ucrania está poniendo a los muertos, pero tiene acceso a gran tecnología devastadora de la OTAN, me parece que están entonces empujando la cuerda. Y esto va a generar que Rusia responda con todo. Lo veíamos también en la ocasión anterior cuando Ucrania con drones atacó Moscú, la respuesta de Rusia fue un bombardeo masivo simultáneo a toda la red eléctrica ucraniana en 15 regiones ucranianas de manera simultánea. Para aquellos que dicen pues que los rusos están ahí timoratos, Rusia ha demostrado que cuando eleva un pelín el nivel de beligerancia sacude prácticamente a Ucrania. Pero Ucrania, en este caso, este señor Zelensky toma coraje del gran apoyo que le brindan con inteligencia satelital, con armas, con el manejo de armas y con millones y millones y millones y millones de euros y de dólares para hacerle la guerra a Rusia. En este almacén se habla de que se guardaban misiles Iskander, los Tochka-U, bombas aéreas y munición por artillería. el canal ruso de Telegram Astra dice que pues este almacén se situaba en la ciudad de Toporets en la región de Teber y que lo alcanzó básicamente a las 3.30 de la madrugada de su hora local. Cabe señalar también que de acuerdo con el balance ofrecido por el Ministerio de Defensa de Rusia en el conjunto del territorio ruso se derribaron durante el ataque ucraniano 54 drones porque hay gente que piensa que nada más es un droncito travieso. No, es una cantidad impresionante de drones y que bueno, pues prácticamente es un constante dar y recibir, dar y recibir, pero ojo, de todo esto es en buena medida responsable Europa y Estados Unidos. ¿Qué le queda hacer a Rusia si responde demasiado agresivo y no se administra lo suficiente y entran en combate con Europa? Porque, a ver, ya lo decía el topo viejo, Europa no está dentro del paraguas de Estados Unidos, no está dentro del paraguas de la OTAN, Europa es el paraguas y las primeras gotas, el primer granizo, la primera lluvia de balas va a caer sobre Europa. Pero, ¿querrá Putin pasar a la historia como el primero que inició una guerra nuclear devastadora? Porque estos psicópatas de Occidente es lo que están orillando a que suceda. Es decir, están yendo demasiado lejos. Aquellos que dicen, no profesor, pues esos rusos son bien chafas, no pueden ni con Ucrania. Es que no es Ucrania. No es Ucrania. Ucrania sola, por sí sola, por sí misma, no hubiera aguantado más de dos semanas. Pero, es el apoyo militar, económico, industrial, y aparte con las sanciones del Occidente colectivo, que suele pelear en manada. Y por eso, al Occidente colectivo, hoy, le acaba de caer una bomba mediática tremenda, cuando sabe que, y eso se los tengo que decir, acaba de pasar el ex ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se encontró con el presidente de Irán, el nuevo presidente de Irán, y están a punto de firmar un acuerdo de asociación estratégica, pero integral, para la defensa mutua, de tal suerte que, en cualquier guerra que se pueda dar, Irán está del lado de Rusia, y viceversa. Ojo con ese dato. Durante la noche del día 18 de septiembre, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque masivo de drones contra varios objetivos en el territorio de Rusia. La defensa aérea estuvo activa en las regiones de Bransk, Kursk, Arol y Smalensk, que uno de los objetivos fue un arsenal de municiones en la ciudad de Trapets, en la región de Tver. A pesar de las declaraciones oficiales y este punto, pues aquí de alguna forma tenemos que incidir en que aquí venimos a informar, entonces cuando nos parece fiable lo que se dice de forma oficial lo decimos y cuando no, pues también lo hacemos de modo que aquí muy probablemente las declaraciones oficiales haya que desmentirlas. ellas hablaban sobre un incendio que se realizó debido a los escombros caídos de un dron ucraniano, pues obviamente este muy probablemente no fuera el caso. También se hablaba otras fuentes ya no tan oficiales pero que también barajamos, hablaban de unos seis drones que atacaron el objetivo en cuestión, tres de los cuales dieron en el blanco y otros tres fueron derribados por la Federación de Rusia lo cual me parece mucho más factible. También hay que entender que en instalaciones de este calado y de este tamaño estamos hablando de una fábrica de municiones que se inauguró en el año 2018 y que en su momento se hizo para albergar hasta 240 toneladas de municiones. Ahora, déjenme les comparto que también dice Lucy Vaya aunque en la prensa occidental están echando hurras y vivas diciendo que Rusia ya se quedó sin armas, que este fue un ataque que le pegó al corazón de Rusia y que prácticamente ya los rusos van a perder la guerra. Déjenme les digo que no. ¿Por qué? Ahora les platico. Nada más les quiero compartir esta interesante observación que hace también Rubén Gisberg. Dice La OTAN ha volado con misiles drone de largo alcance Storm Shadow pintados como ucranianos. Una base militar en el interior de Rusia en Toropets incluidos misiles balísticos Iskander y Torschka-U que forman parte de la defensa estratégica de Rusia. Nunca en toda la historia ha pasado algo así y nunca en toda la historia la humanidad ha corrido riesgo de desaparecer. A esto están jugando Estados Unidos y la OTAN. Pues sí, así es. Rubén tiene razón. Esto dice Lucy Bahía con respecto a ¿se está sobredimensionando en el occidente? Muy pintoresco por muy tremendo que parezca porque a ver tened en cuenta que son muchas municiones explotando y que por supuesto que es un problema para Rusia etcétera 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 pero realmente no tiene las dimensiones que podría parecer inicialmente es decir que lo que ha explotado y lo que está ardiendo son efectivamente las municiones pero que estaban en la superficie es decir que todos los búnkeres subterráneos que sin duda alguna estarán llenos de armamento de esos luego más adelante pues os hablo ¿no? de que ese lugar fue inaugurado en el 2018 para albergar 240 toneladas de municiones y puede que siga albergando esas 240 toneladas de municiones por supuesto los edificios que estuvieran en la superficie puesto todo todo lo que tiene que ver con la base militar en sí sí estará ardiendo pero esa no es la pérdida más importante la pérdida más importante sería la totalidad de las municiones pero esa se encuentra en búnkeres subterráneos y ahí sí efectivamente ya me lo acaban de confirmar está a prueba de bombas a prueba de un ataque nuclear es decir los búnkeres están absolutamente intactos lo que pasa es que el armamento que está explotando que está ardiendo es de una sola partida es decir pues de cuando el armamento llega al almacén ¿no? entonces lo tienen que recibir los soldados lo descargan de los camiones luego luego tienen que generalmente mover por el territorio del almacén o sea hay toda una serie de maniobras y generalmente es que acabo de consultar esto con mis fuentes de cómo suele producirse este tipo de movimientos generalmente están toda la noche haciendo cosas etcétera etcétera hasta que lo trasladan ya cerca de los búnkeres donde tendrá que ser guardado pero generalmente o a veces no siempre pero a veces se ve que sí no da tiempo a guardarlo todo al completo entonces esta parte es muy importante de lo que dice porque no está minimizando lo que pasó al contrario dice yo estoy informando los hechos los hechos ahí están voy a recibir muchas críticas por esto dice Liu pero sí pasó sí está confirmado sí hubo gente que estuvo que ser evacuada miles de personas tuvieron que ser evacuadas sí pasó el gobernador dijo pasó dice ahora la prensa occidental está exagerando diciendo que Rusia ya se quedó sin nada porque también fueron toneladas y toneladas y toneladas almacenadas en la parte de arriba destrozadas y por eso subió ese hongo que vimos ahí que efectivamente parecía que hubiera sido una especie de bomba nuclear pequeña táctica pero también se entiende y esto pasó en el Líbano en el año 2020 cuando un almacén voló y se llevó buena parte de la ciudad en Beirut entonces esto que dice Liu Cibai es muy importante porque dice a ver sí pasó pero pasó en la superficie ¿qué pasa en los búnkeres subterráneos? lo que sucede es que lo dejan en la superficie y es precisamente por ello por lo que tres drones ucranianos han podido con unos almacenes tan grandes básicamente porque han dejado y esto pues seguro que van a buscar a los responsables etcétera 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 pero es que algunas veces esto es la realidad algunas veces no se puede evitar entonces han dejado o bien los camiones con esas municiones o bien las municiones directamente cubiertas con algo probablemente dentro de los camiones y en el momento en el que se produjo el ataque con drones ucranianos pues esos drones atacaron precisamente ese armamento que estaba en la superficie entonces comenzaron esas explosiones tan tremendas que vemos en el vídeo que efectivamente pues que son muchas municiones pero que son municiones de una única partida que han llevado a las puertas del búnker y simplemente no les dio tiempo a cargar dentro del búnker es decir que lo que es todo el búnker esas toneladas 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 y toneladas del momento está absolutamente intacto y eso os lo quería aclarar en primer lugar y a partir de aquí pues de así vamos a comenzar con el vídeo posterior porque es que si no no quedaba nada claro y yo no me quedaba tranquila sin explicaros esto porque me parece lo más fundamental porque sin duda alguna ahora los medios occidentales en Ucrania vamos todos van a salir con el cuento de que Rusia ha perdido todo el armamento que tenía que es que esto es la catástrofe mundial y no es una sola partida que efectivamente es una pérdida importante pues es una un hecho que bueno es un problema para Rusia no es nada positivo sin embargo no es ni por asomo lo que van a intentar que aparente muy probablemente claro porque en la prensa occidental ya están diciendo Rusia está de rodillas miren ni siquiera pudo con el ejército ucraniano cuando quitan de la variable principal a la OTAN miren ustedes este estallido de uno punto así tal cual 1.8 kilotones repito Little Boy la bomba que Estados Unidos lanzó contra Hiroshima tenía 13 kilotones 13 este es de 1.8 nada más pues para que sepan la magnitud vamos a verla miren el fuego como que para que hayan sido simples drones de fabricación nacional ucraniana me parece que como para que la OTAN no tenga las manos metidas acá ustedes que opinan creen que simples drones de fabricación nacional ucraniana no las hicieron todo este año a mí me parece a mí me parece que la OTAN está metido hasta el cuello y que si están pues de que si están probando hasta donde tiene paciencia a Rusia para desgastarle poco a poco este sin duda alguna es como dicen los diferentes medios el mayor ataque contra Rusia desde que inició la invasión en febrero del 2022 el ministerio de defensa ruso ha asegurado haber destruido 54 drones durante la noche sobre varias regiones de la federación de Rusia 27 fueron derribados en la región de kurks 16 en brianks 7 en esmolens 3 en belgorod y 1 en oriol según la agencia de noticias taz finalmente se produjo este ataque contra uno de los principales almacenes de artillería del ministerio de la defensa rusa dice el peor que ha sufrido Rusia y el asesor de asuntos internos de ucrania anton gerashenko publicó en x que había informes señalando que la explosión fue el equivalente a entre 1.3 y 1.8 kilotones de tnt con una onda expansiva que se extendió hasta 200 millas otra estimación de george william herbert del instituto de middlebury de estados de estados unidos estudios internacionales de monterey en california asegura que la explosión fue causada por entre 200 y 4 y 240 toneladas de explosivo de alta potencia lo que decía leo si vaya en su reflexión y bueno pues cabe señalar que los drones lanzados dice la prensa occidental drones lanzados y especifican de fabricación nacional ucraniana provocaron esta fuerte detonación no vayan a pensar que fue la otan como se les ocurre que la otan la otan ya le he dicho a ucrania casi casi kamala harris está a favor de putin de acuerdo a lo que dicen estos pillos que no la otan a la otan y la volteen a ver esto solito lo hizo ucrania porque son tan talentosos pero tan talentosos que solitos pueden y tienen dinero para hacer drones con esta capacidad de penetración y de hacer este tipo de ataques sin el apoyo de ningún satélite de la otan como se les ocurre esa tontería es lo que dicen por ahí bueno pues esta detonación y este fuerte incendio se extendió a lo largo de seis kilómetros por eso es que fue tan pero tan pero tan visible es que se les ocurre se les ocurre y 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 se les ocurre se les ocurre y se les ocurre y se les ocurre y se les ocurre